¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches amiguitas! Ahora es tía de Halloween y vamos a llevar a los niños al Triki Tri a pedir dulces. Cada año los llevamos. Los que ya están grandes los llevamos siempre. Y ahora los chiquitos siguen yendo. ¿Les gusta? ¿Los disfrazamos de algo? Miren como, oye es un gatito. Ahora la disfrazé de una gatita, ¿verdad mamá? Y él es del zombie. ¡Ven Brian! Y este... Brian es como una... Un esqueleto. Y las muchachas también, pero no quieren salir ahorita. Pero allá están listas. No están listas. Y las vamos a ir a las casas a pedir dulces y les llenan su calabacita. Miren su bolsita. Sí las llenan de dulces. A ellos les gusta y se divierten mucho. Ya les voy a seguir grabando en las casas que pueda que no esté tan oscuro porque ya es noche. Ya son las 7 y ya está antes. Ya está oscuro. Y miren aquí yo les decoré la mesa a los niños. Aunque sea un poquito. ¿Por qué a ellos les gusta? Yo sé que no es un día muy bonito, pero a ellos les gusta celebrar este día. Se divierten porque piden dulces y hagan azúcar. Un canasta de dulces para una semana. Ahí tienen. Bueno entonces allá nos vemos. Miren les voy a enseñar la mesa. Aquí hice unos cupcakes a los niños. Unos pastelitos. En la mañana se los hice para que... Y les compré estas galletitas que son de ahora de... Se venden mucho ahorita en este día. Y estas galletitas miren que curiosas. Que son de forma de... Son en un huesito. Miren son una calaverita. Son huesitos. Y este... Ya. Ahí está el piecito. Son huesitos. Les gusta mucho. Y les compré unos chocolates de... Eh... Bueno. Que son de miedo según. Porque son de colores así. Como de miedo. Y... Les compré unos chocolatitos. Que ahorita les van a dar mucho gusto. Muchos dulces. Por eso no les compré más. Porque ya... Ya sé que ahorita van a agarrar muchos dulces. Y... Ahí tenemos dulces hasta para una semana. Y al final los acabo tirando. Porque ya son muchos dulces. Y... Ya ni los quieren. Ya nomás andan ahí tirados. Ya mejor los tiro. Y este... Bueno. Ahorita les sigo grabando allá. Donde vamos a ir a... A pedir los dulces. Y este... Para que vean. ¿Ok? Ahorita nos vemos. Ahorita. 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 ¿Hay alguien? y y nada más hija mira está delgadito no te veo chiqui chiqui digan chiqui 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 ay chiqui gen ya niñas mira que bonita mira ok 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 no abrieron 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 que tengo ¡Hoy ya! Saluden. ¡Hoy! ¡Bye! ¡Bye! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Coby! ¡Emily! ¡Emily! Saluden. Venimos a Shakey's. Ya nos dio abre con tanta caminar. Está bien lleno. Apenas alcanzamos esta mesa. ¿Por qué está ahora tan lleno? Ya llegó la comida. ¡Mam! Ya llegó la comida. Dale una a Josie. Mira. Pásale una a Josie, Emily. Aquí. La pizza, papas, pollo. Se ve bueno. Bien bueno. Está bien, ¿está bien? Esa es buena. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Saluda Lalo. ¿Cómo está la pizza, Yossi? ¿Está buena? Mi esposo ya hasta se agarró una cervecita ¿Está buena? Aprovecho A todos los que estén cenando ahorita Aprovecho ¿Y Brian? ¿Yossi y Abby? Abby está ya agarrando sola ¿Está buena la comida, Brian? ¿Sí? ¿Ya tenías hambre, Balejo? No más dulces y dulces Ya llegamos a la casa Ya están contando sus dulces Ya están revisando los dulces cada quien Porque a veces están abiertos los dulces Entonces les reviso siempre los dulces A cada uno Para ver que no tengan Que no estén abiertos Que estén cerrados los dulces Para estar segura que están bien los dulces Que no tienen nada, ¿verdad? Porque a veces les ponen cosas malas a los dulces Entonces mejor me lo reviso los dulces de cada niño Para estar segura que no tienen nada Miren, todo eso le dieron a Coby Coby, ¿esas son tus dulces? Mira, ¿cuántos agarraste, papi? Y estos son los dulces de Brian ¿Verdad, Brian? Agarraste muchos, hijo ¿Verdad? Brian, mira Míralo Y estos son los dulces de la Josie Josie ¿Cuántos agarraste muchos, hija? Ajá Ah, a ver si me dan uno, ¿eh? Ah, a ver si me dan uno, ¿eh? No, 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 no ¿Están buenos, papá? ¿Están buenos los dulces? This is a faster weight Look, Brian ¿Eh? You like my weight, kind of You have to put it all on the table So, boy, pop, open it Yeah, those And then, these two together Count them ¿Están buenos? Yeah I got chiclet Mmm Mm-hmm Come here, Kiki Pon them on, Will Agarraban muchos Yeah ¿Quieres uno? Ahorita veo cuándos tienen A ver si me gusta uno Ok Mami, mira You can pick some Any in order You're little one Emily ¿De qué es tú disfraz? Ponla de esa pa' que vean mis amigas Hey, Emily A ver, Toby, ¿qué eres? A bee ¿Una abejita? ¿Una abejita sin alas? ¿Dónde están las alas? Ah Negrito Póntelas A ver, yo sí, ¿tu disfraz de qué? ¿Es de gatito? Ay, qué bonita. ¿Y la colita? ¿Dónde está la colita? Ay, qué bonita. ¿Y tus orejitas? Ay, qué bonita. A ver, Sonny. ¿Dónde está, Sonny? ¿Dónde está tu gorrito? ¿Tu más? Ay, está Sonny. A ver tú, Brian. ¿Cuánto para acá para poder? This way, Brian. Brian. Ay, ¿qué eres, Brian? Skeleton. Ay, un esqueletón. ¿Y tus guantes? A ver, ¿tus guantes? Ay. Ok. Pues así están, amigacita. Ya llegamos a la casa, ya cenamos, y ya fueron las... Todos estos dulces se agarraron. También las niñas se agarraron muchos dulces. Y este, y ya se van a dormir para mañana a la escuela, a ver si... Tienen que levantar temprano para la escuela, a ver si no nos quedamos dormidos y no vamos a la escuela. No, ojalá y no, ojalá, ahí sí se levanten. Y este, y ya. Aquí está la mesa de los dulces. Ya ni se acabaron los cupcakes ni nada, ni las galletas. ¿Ya agarraron esa galleta? Está buena. Son huesitos, mira. Son huesitos. Está bonita. Son de azúcar, mira. Mamá, no, mira la calaverita. ¿Cómo no? Esa es la tradición de que llevamos a los niños a pedir dulces, y el trickery, y les dan dulces en su calabacita. Y eso es todo, y en la escuela a veces les despeja un poquito, nos dejan que vayan con los disfraces, nada más que no sea máscara, ni nada que se pueda lastimar, nada más el disfraz. Nada de miedo, no disfraces de miedo. Y este, y así, en la mañana llevaron sus disfraces los niños a la escuela. Y este, y eso fue todo. Pues aquí me despido, amigas, muchas gracias por haber visto este video. Y les agradezco mucho que lo hayan visto, que me sigan apoyando, y a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos. Espero que les gusten mis videos, y pues aquí es todo. Que tengan una buena noche, una feliz noche. Lo que falta para que acabe la noche. Y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Bye.